Hola, hola. Aquí les traigo mis ofertas de Rite Aid y unas cuantas de Stopping Shop. Fui a Rite Aid el día de hoy. Tomé los productos Celsius, que están a $2 cada uno. Cuando usted compra cuatro, le dan $4 en bonus cash. Tomé en total ocho, pues la oferta es un límite de dos veces. Se hizo $16. Tenía un cupón de $7 en $35 más. Además, recuerden que para utilizar esos cupones, ustedes en Rite Aid necesariamente tienen que completar el total o un poco más. Terminé pagando $9 y me regresaron $8. Los productos de Method para limpieza están a $3.50. En dos serían $7. Tenía yo un cupón de dos en $10 o más. Pagué $5, me regresaron $4. Pues cuando usted compra dos, le dan $4. Estos productos de Cremel no estaban en la sección de rebaja, pero el precio sí refleja eso. Están a $3.49. En dos serían $6.98. Están produciendo $3 en bonus cash por cada uno. O sea que me regresaron $6 allí. Envíe un reembolso para la aplicación de Ibora. Me regresaron $2 dos veces. Es un límite de $3. Así que esta transacción me salió con una ganancia de $4.98. El producto de Thermacare está $2.19 en rebaja. Tenemos un cupón de $3.50. Me parece que fue junio 23. Por alguna razón solo tenía un cupón de aquellos, pues justo esa semana no había comprado periódicos. Me salió gratis y me dio una ganancia de $1.31 y hay muchas ofertas más en rebaja en Rite Aid. También alcancé a tomar este Abre Botellas y también Abre Vino a $0.89. Les quería mostrar que en varias, como yo hago siempre varias transacciones, se imprimieron cupones catalinas de $7.35 en más y de $4.20 en más. También tengo un cupón que enviaron a la casa de mi hermana de $3.15 en más. Es mi experiencia personal que los cupones, aunque no estén a su nombre, estos tipos de cupones funcionan. Y también hay un cupón de $3 en dos productos de, en dos tarjetas de American Greeting. Esto es todo lo que tengo para Rite Aid. Pasando a Stopping Shop, hice ofertas bastante pequeñas. Tomé dos de los Fibris que están a $3.29, entonces haría $6.58. Hay un cupón digital de $3.30 y un cupón de esta semana que salió en Smart Source o Safe, ya no sé. Así que me salió totalmente gratis. Este producto de Stem está a $7.99. Esperaba que la aplicación de Bora trajera un reembolso de $2, lo cual no sucedió, pero me salieron totalmente gratis, ya que entonces hace $15.98. Tenemos cupones digitales de $7.99 y el cupón de Coupons.com igualmente le quita $7.99. Así que me salieron totalmente gratis. Estos productos de Caesar Simple Crafted son los que tienen de pollo, zanahoria, papas y chícharos. Están a $2.9, entonces haría $4.18. Hay un cupón digital de $5 que funciona para estos dos productos. Me salieron gratis y me dieron una ganancia de $0.82. Tomé dos de los productos de Balance Breaks. Aquí está solo la muestra, pues bien, me los acabé. Me encantan esos productos. Tomé dos de esas cajas. Están esta semana $2.50. Tenemos cupones digitales de $0.50. No iba a ponerlo en esta oferta, pero me di cuenta que la aplicación de Fetch me regresó 690 puntos por haber comprado estos productos. Así que súper buenas las ofertas de esta semana. Los veo a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!